Los Estados Unidos están interesados en este centro de datos de Songdo, en Corea del Sur. Creemos que se disponen a lanzar un ciberataque desde allí. Debéis asegurar la instalación y la zona. Si los estadounidenses intentan defender el territorio, expulsadlos. Confiamos en que podáis haceros cargo. Nuestras aliadas avanzando hacia EO2. Tenemos todo el sector del trabajo control. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Ensectoras está ya está asegurado. Hay un paciente de apoyo listo, solicítalo si lo necesitas. ¡Suscríbete al canal! 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 El sector cerca ya está. Es que es un mate ahora, ¿viste? ¡Me he botado! Sector Alfa, asegurado. Sector Alfa, asegurado. Sector Alfa, asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Están atacando! ¡Gracias! 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 ¡ персонales! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.